¡Suscríbete! Aquí en GTA, en el cual os vamos a enseñar cómo destruir ese incordio y pastillo de helicóptero de reconocimiento, con lo que se consigue con la racha de apoyo en modo Offer 3, que sí, que nos aturde cuando nos fija, y cuando nos fija, parecemos en nadar de todo Dios, ¿vale? Es bueno para nosotros, pero malo cuando nos lo echan a nosotros. Entonces, lo único que tenemos que hacer, no, no es usar Stinger ni Haveling, ¿por qué? Por esto. Fijo el objetivo con mi Stinger, fijo bien, lanzo al Stinger y fijaos cómo lo esquiva. Lo mismo con el Haveling, atención, también pasa lo mismo con el Haveling, así que tened mucho cuidado, ¿vale? A veces va a funcionar, está claro que sí, pero normalmente el helicóptero se mueve demasiado para que le den fijamente. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es conseguir una clase en la que siempre tengamos la granada de EMP. ¿Por qué? Lanzamos la granada de EMP al aire y... ¡pum! Ya está, se acabó. A tomar por culo, el tío que estaba manejándolo con el radar de control, se va para la casita sin su helicóptero. Aquí podemos ver a cámara lenta cómo se destruye con una granada de EMP fácilmente. Resumiendo, que lo único que tenemos que hacer es tener siempre una clase creada con la granada de EMP, como llamamos el helicóptero de reconocimiento, lanzar la granada de EMP al aire. Así que ese es el otro consejo de hoy, si os ha gustado, dejad un like, un favoritos y nos vemos en el siguiente episodio de otros consejos.